Si hay todavía casi mil millones de personas que no comen suficiente, es porque esa producción no está encaminada a darles de comer a todos, sino a concentrar esa riqueza alimentaria para que les sirva a unos cuantos, básicamente a los habitantes de los países ricos y a los ricos productores de los países más pobres. No es un problema de que no haya camiones o barcos o carreteras, es un problema de que las posibilidades económicas de acceder a esos alimentos están mal repartidas. Hay algunos que tienen mucho y por lo tanto concentran, como decíamos antes, todas las intenciones del mercado y hay otros que tienen demasiado poco y por lo tanto nadie quiere mandarles una leche o lo que fuera que no podrían pagar. Creo que en otros países de América Latina la tendencia es muy parecida, con matices, con diferencias, pero la tendencia es la misma por todos lados. Vamos a tener que conseguir deshacernos de eso para recuperar aquel placer de la sociabilidad. No sé cuánto va a tardar eso, no sé si será que habrá que esperar la famosa vacuna. Si aprendemos a fracasar mejor, por lo menos en esa idea de la mínima solidaridad, que nos debería despertar siquiera el egoísmo de saber que no hay islas, que vivimos todos en el mismo terreno, eso ya sería muchísimo. ¡Gracias!